Nos encontramos desde el CES en Las Vegas y acabamos de tener un lanzamiento muy especial y es la nueva tecnología de Samsung para televisores. ¿Qué acabamos de ver del lanzamiento, esa gran apuesta que tiene Samsung este año en televisores, en tecnología? Acabamos de lanzar la MicroLED, que es una nueva tecnología, entonces estamos hablando del futuro una vez más. La gran ventaja de esta tecnología para los consumidores, para las personas, es que ellas pueden elegir el formato del televisor. Estamos mejorando no solamente la calidad de imagen, como también la calidad del sonido. Con nuestra tecnología de AI Upscaling, hacemos el escalado del contenido 4K hasta 8K, así como también hacemos el escalado del sonido, eliminando los ruidos y haciendo el sonido más limpio. Mejoramos los sonidos de baja y alta frecuencia también. ¿Cuáles son las diferencias frente a lo que se lanzó el año pasado? Bueno, el año pasado presentamos de wow, como un gran formato. Lo que tenemos hoy es que este televisor, esta tela, ahora se puede elegir los tipos, las combinaciones. También, por ejemplo, el local donde se quiere usar. Es decir, el usuario puede llevar esta tecnología a la sala de su casa, a su habitación, a todo tipo de escenario. Sí, puede tener, por ejemplo, una pantalla que es más decorativa, con un formato retangular, por ejemplo, para hacer una parte decorativa, pero puede cambiar para ver el contenido del televisor. ¿Va a llegar a todos los países, a, por ejemplo, Latinoamérica? ¿Va a llegar también esta tecnología? Sí, es posible, pero por ahora no sabemos cuándo.